OpenAI presenta Zora, su nueva inteligencia artificial genera vídeos increíbles con sólo una frase. Ahora, la compañía ha vuelto a sorprender al mundo con el lanzamiento de Zora, su modelo de inteligencia artificial que genera vídeos a partir de texto, empujando aún más así la frontera de la IA en un campo, el de las imágenes en movimiento, donde aún parecía estar muy lejana de dar buenos resultados. La promesa de Zora es que convierte frases escritas en vídeos de hasta 60 segundos. Los primeros ejemplos generados son espectaculares, combinando desde imágenes realistas a otras fantasiosa, aunque también se han visto ya sus primeras alucinaciones. Veamos algunos ejemplos, cómo puede utilizarse y también las muchas preguntas que genera. ¿Qué es Zora y cuáles son sus características? Utilizando técnicas de aprendizaje profundo y redes neuronales, Zora puede convertir texto en vídeos impresionantes y realistas si se quiere. A diferencia de los modelos anteriores de generación de vídeos, que aún estaban varios pasos atrás de sus homólogos en texto e imagen fija, Zora puede generar vídeos de cualquier resolución y relación de aspecto, incluso hasta 1080p. Una de las características más destacadas de Zora es su capacidad para simular mundos digitales. Mediante experimentos con juegos como Minecraft, Zora puede renderizar entornos completos y controlar los personajes en tiempo real. Esto abre un amplio abanico de posibilidades para la creación de videojuegos y experiencias interactivas. Además, Zora también puede realizar tareas de edición de imágenes y vídeos, como crear bucles, extender vídeos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo y cambiar el fondo de un vídeo existente. Estas funciones hacen que Zora sea una herramienta versátil y potente para la producción audiovisual. Aunque existen otros modelos de generación de vídeos basados en inteligencia artificial, como pica o sintesia, Zora destaca por su capacidad para simular mundos digitales de manera realista. A diferencia de otros modelos que se basan en la generación de una sola imagen o vídeo, Zora va más allá y parece ser capaz de calcular la física de cada objeto en un entorno para renderizar imágenes y vídeos basados en estas simulaciones. Esto le da a Zora una ventaja significativa en términos de realismo y calidad visual. OpenAI ha decidido limitar su acceso inicialmente a un programa de acceso limitado sólo para algunos usuarios. Esto se debe a las posibles implicaciones y peligros asociados con esta tecnología, como la generación de deepfakes y vídeos falsos. La firma dice en un comunicado estar comprometido a garantizar un uso ético y responsable de Zora, y está trabajando en políticas y regulaciones para su implementación segura, pero a la vez unos párrafos más adelante asegura que las implicaciones ni predecir los usos y abusos a los que puede dar lugar esta tecnología. Las posibilidades que ofrece Zora dan vértigo, pero también conllevan peligros evidentes cuando se abra al público. Por un lado, la capacidad de generar vídeos realistas y de alta calidad podría revolucionar la industria del entretenimiento y la producción audiovisual. La creación de mundos digitales y personajes virtuales se vuelve más accesible y realista. Sin embargo, también existe el riesgo de un mal uso de esta tecnología. Los deepfakes, vídeos manipulados que aparentan ser reales, podrían volverse aún más convincentes con la capacidad de Zora para generar vídeos realistas. Lo que parece claro es que con el lanzamiento de Zora, OpenAI demuestra una vez más su liderazgo en el campo de la inteligencia artificial generativa.